Vamos a cambiar de tema, nos quedamos en la localidad de Aldao y con actividades que se vienen el próximo fin de semana. Estuvimos charlando con la Presidenta del Club Social y Deportivo Aldao, Noelia Roldán, que nos comenta sobre un evento que se viene el 10 de septiembre allí para poder recaudar fondos, también para poder brindar un espectáculo a la localidad y también estuvimos charlando sobre otros temas relacionados a la institución. Nosotros ya recibimos acá hace unas semanitas atrás a Mariquena del Prado, como que tuvimos la idea de innovar un poco el club, activarlo un poco y usarlo como teatro y ahora nos surgió la idea, la posibilidad de poder traer a los lumbrices y nos encantó la idea, así que el 10 de septiembre vamos a estar recibiendo a los lumbrices acá en el pueblo. ¿Qué significa para el Club Aldao recibir artistas que para colmo tienen un peso, tienen un renombre? Y bueno, poder desarrollarlo también en tiempos complicados donde hay algunas restricciones y demás. Y para el club la verdad es importantísimo, la verdad nos orgullece un montón también, esto no se hacía acá en el club, por lo general lo que es el salón se ha aprovechado para festejar algún cumpleaños o hacer por ahí tres, cuatro veces al año alguna cena. Así que esta idea que nos surgió, que nos dieron la posibilidad también de poder hacer, nos encantó. La verdad que nosotros estamos muy contentos de que el club, que el pueblo pueda recibir artistas y que la gente tenga acceso y pueda venir caminando a ver un show de esas características que es muy lindo. ¿Y en qué parte del club se va a estar realizando el show? ¿Al aire libre? ¿Adentro del salón? No, el show se hace adentro del salón, se arma todo tipo teatro, con mesas y sillas, mesas donde van a ser limitadas para cinco personas, se van a manejar obviamente todos los protocolos que se tienen que manejar, así que va a estar muy bien armado todo. Bien, ¿y en cuanto a los días y horarios en el que se va a desarrollar el evento, cuándo sería? Esto es el 10 de ahora de septiembre y más o menos creo que 9 de la noche es el flyer que largamos, si no me equivoco, 9 de la noche, así que bueno, es viernes, viernes 10 de septiembre. Respecto al valor de las entradas, ¿cuál va a ser? El valor de las entradas es 550 pesos, donde van a tener descuentos los socios del club, van a tener un descuento, así que bueno, y los menores hasta 10 años es gratuito. O sea, pueden acceder los socios y también los que no son socios del club para ver el evento. Sí, 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 tratamos de que las entradas sean anticipadas, porque la cantidad de personas es limitado, el número, así que bueno, apuntamos también a que la gente se anticipe y pueda reservar su entradita para no quedarse después con las ganas de ver el show. ¿Cuántas son las entradas que pusieron a la venta? Nosotros pusimos a la venta 150 entradas, que a esta instancia, que todavía faltan 15 días, ya tenemos más de la mitad ya vendidas.